Ya veo que deja de estar regaladas Solo sale una prendera, ¿no? Esa está prendera No trajé a mí Antes de irme abajo Ah, verdad, es por abajo No, se la luce ¿Se le ha hecho? Vamos, tiene que ser reverso Se revisa hacia el otro lado porque tiene la pieza ¿se han entregado de dónde? en el estudio ¿se han entregado de dónde? en el estudio ¿se han entregado? ¿se han entregado de las cosas? pero es en el estudio ¿cuándo le das? ¿de este? ¿cuándo le das? ¿por qué no se ve? ¿por qué no se ve? ¿no? no se ve no se ve ¿tu celular tienes Spotify? tengo... no ¿qué tienes? ¿y tú? ¿tú tienes Spotify? tengo YouTube Eduardo tiene Spotify es chévere ¿estás haciendo live? no estoy grabando en el tuyo